Hoy es día 15, ¿acudirá Martín Orozco a firmar? Apenas la semana pasada, de manera cínica, el delincuente Martín Orozco Sandoval presumió en sus redes sociales su presencia en el viejo continente, donde dijo haber acudido a recorrer el camino de Santiago de Compostela, algo que no tendría nada de malo de no ser por el pequeño detalle que el señor se encuentra sujeto a medidas cautelares dictadas por un juez penal, mediante las cuales está impedido en salir del territorio estatal, ya no digamos del país. El nivel de abierto reto y profundo desprecio que el señor Orozco tiene por el Poder Judicial y la propia ley ha crecido a tal grado que no son pocas las personas que dudan que hoy, 15 de noviembre, el exgobernador sentenciado se presente al juzgado segundo penal a firmar, tal como lo tiene ordenado. También hay quienes creen que el altísimo nivel de soberbia de Orozco es tal que seguramente se quedó en Europa, se pasea por cualquier parte del mundo o ya de plano, solo sigue en su eterna borrachera y no le dará la gana ir a firmar. A fin de cuentas, nada le ha pasado y hay quienes creen que seguramente nada le pasará, pues sigue haciendo lo que le viene en gana, pisoteando a la juez segundo penal, a su cómplice el fiscal Figueroa y a los ciudadanos a los que les robó varios terrenos propiedad del municipio, hecho por el cual, hay que recordarlo, está sentenciado y libre bajo fianza. Ya veremos si hoy cumple con la ley.